Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros Ángeles de Esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Finanzas y Fe. Desde los estudios de Radio Nuevo Tiempo Chile estamos compartiendo con ustedes este querido capítulo, con nuestros queridos amigos que nos acompañan en la mesa. Hoy, hay que decirlo, feriado en Chile y aquí estamos, al pie del cañón, en Nuevo Tiempo, compartiendo con ustedes. Seguramente ustedes están acostaditos, calentitos, tomándose un té. Una leche con chocolate. Viendo The Chosen, ahí acostaditos. Muy bien, The Chosen. Y nosotros aquí, en Nuevo Tiempo, pero contentos de poder estar compartiendo con ustedes y contentos de estar con mis amigos Jaime y Gipsy. ¿Cómo están, chiquillos? Estoy muy bien, contenta, ¿cierto? Se agradecen estos días feriados, así que feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Un saludo para todas las... No se te nota tanto, si está como... Avísale a tu cara, sí. No, yo estoy feliz, feliz, muy feliz. Le quiero mandar un saludo a dos personas muy importantes, a la esposa del profe Pablo, y también le quiero mandar un saludo muy cordial y cariñoso a una de mis amigas, a la Marcela. Ella va a mi iglesia y está pasando un momento difícil de salud. Su hermanita igual perdió su casa con el tema de las lluvias, así que es un momento muy difícil y triste. Así es, le mandamos un saludito entonces a Marcela y a la esposa de Pablo. Sí. Profesor Pablo San Martín. Saludos a Pablo también. Bien, sí. Grado recuerdo de su paso por la Universidad Adventista, así que saludos a Pablo. Muy buen docente. Bueno, Pablo está haciendo clases en el Magister de Gestión de Proyectos de Innovación Social. Correcto. Sigue ahí colaborando con nosotros. Me refería al pregrado en forma específica, pero bien. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, contento de estar aquí, aunque claro, podría decir, podríamos estar efectivamente en la casita. Costó despertar hoy feriado, ¿no? Costó despertar, como todos los días. Fue difícil. Sí, feriado, menos feriado. Cuesta despertar. Oye, qué bueno fue tener una semana corta. Cierto, era necesario. Sí, así que contento y dispuesto aquí a compartir, a conversar. Entiendo que tenemos una segunda parte del tema que quedó pendiente, no pendiente, sino que quedó ahí en puntos suspensivos de la semana anterior y que tiene que ver con las pensiones. Oye, sí, antes de entrar en materia y a lo que tenemos que dar continuidad de la semana anterior, decirles que la semana pasada justamente no salimos al aire. Y ustedes se preguntarán por qué. La semana pasada tuvimos que suspender ahí todo lo que tiene que ver con la grabación, producto del temporal, de viento, de lluvia que tuvimos. La región de Ñuble y varias regiones, varias regiones del sur de Chile están en estado de catástrofe. Sí. Algunas comunas en alerta roja aún. Ha sido bien complicado. Esperamos que quienes nos estén escuchando aquí al otro lado de la radio, de la iPad, de la tablet, del computador, de cualquier medio. Ojalá que puedan estar bien. Si a lo mejor tuvieron algún problema, producto de estas inclemencias del tiempo, ojalá se pueda ir solucionando. Ojalá hayan manos ayudadoras ahí donde estén para que puedan socorrer. Y de verdad, de verdad, les mandamos todo nuestro cariño, aprecio, nuestras oraciones también para que Dios les pueda acompañar en estos momentos. No sé si ustedes quieren decir algo al respecto. Es un momento difícil. Yo creo que a veces nos pasa que nosotros tuvimos la fortuna de poder trabajar algunos días, ¿cierto? Con teletrabajo, dadas las inclemencias del tiempo. Y cómodos quizás en nuestros hogares porque tenemos un techo, ¿cierto? Porque quizás nuestra casita no se nos filtró. Y hasta como grato, un momento grato, ¿cierto? En la casa, escuchando como llueve. Era todo agradable. Pero de repente mirar al lado y ver que hay gente que realmente lo está pasando muy mal. Es algo que es muy triste, muy triste. Así que pedirle a toda esa gente que sigan confiando en Dios. Porque el Señor va a escuchar sus oraciones, ¿cierto? Hay cosas que pasan que son malas, pero no las produce Dios. El sufrimiento no lo produce Dios. Eso daría para otro programa. Que no es la línea de este. No, me uno a las palabras de Gipsy. Creo que han sido días difíciles para mucha gente. Siempre la lluvia genera estragos en este país. Yo miraba los noticiarios y le decía a mi esposa, refiriéndome a un punto en Santiago. Oh, y en la Gran Avenida. Yo viví durante muchos años ahí. Desde que yo era chico recuerdo que Gran Avenida cada vez que llovía se transformaba en una laguna. Y las cosas no cambian, no sé por qué. Eso le decía a mi esposa. Como han pasado, no sé, 45 años y la Gran Avenida sigue llenándose de agua. No entiendo, pero bueno. Como decía Gipsy, son momentos difíciles, pero Dios está ahí pendiente. Quiere que también a través de nosotros podamos tal vez ayudar a aquellos que no hemos sufrido tanto gracias a Él. Así que nada, seguir adelante. Se nos van a seguir viniendo frente de mal tiempo. Así que tenemos que estar preparados. Oye, este concepto que salió ahora de río atmosférico. Ah, sí. ¿De dónde sale tanta cosa nueva? Ayer, por ejemplo, no, antes de ayer, el día martes, me parece que hubo en la ciudad de Penco una especie de tornado, tromba marina. También afectó a varias casas. Entonces también hay varias cuestiones que se van sucediendo en lo climatológico aquí en nuestro país. En el verano estuvimos afectados por los incendios tal vez más grandes de nuestra historia. Ahora por inundaciones, terremotos. Ya, por favor. Solo diré que la creación gime. ¿Somos el mejor guerrero? Solo diré que la creación gime. Oye, sí, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es un indicio. Sí, da cumplimiento a la palabra. Es bueno que digamos que también esto es indicio de que Jesús está viniendo. Exacto. Que pongamos también tal vez la nota en ese sentido. Más allá del dolor, del sufrimiento. El Señor quiere establecer una forma nueva de vivir un reino, entre comillas, distinto. Así que pongamos también la mirada. Veamos todo esto con una perspectiva de eternidad, como decíamos alguna vez en otro programa hace un par de años. A propósito que estamos aquí, una mejor manera de vivir. Una mejor manera de vivir. Correcto. Oye, ¿les parece si entramos en materia en el tema pendiente que dejamos la semana antepasada? Me parece. Esto de las jubilaciones. Sí, estuvimos hablando un poco de cómo se compone el sistema de seguridad social. Y dentro de eso, una parte de ese gran sistema, al menos en nuestro país, es el tema de las pensiones. Del sistema de pensiones en Chile. Recordar, cierto, que nos hemos referido desde esa perspectiva. Igual nos llegaron muchos saludos, cariños, preguntas de amigos que están en otras partes del mundo. Les enviamos un cordial saludo, obviamente. Recuerden que nos pueden escribir al más 569-64-8080-88. Más 569-64-8080-88. Sí, solamente déjame decir algo que, si no me falla la memoria, no lo vimos, ni lo tocamos, ni lo conversamos en el programa antepasado. Y que tiene que ver con algo que puede resultar, o que es contradictorio, y que tiene que ver con el origen de la palabra jubilar. De la jubilación. El jubilo. Del júbilo. De hecho, hay una fiesta registrada en la Biblia, que era el jubileo que se celebraba cada 50 años. Después del año 49, el jubileo, la tierra descansaba, en fin, se perdonaban las deudas, los esclavos liberados. Y eso es súper interesante. Muy interesante. Muy socialista por lo demás, ¿o no? Un poco interesante analizarlo. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo trata de equilibrar un poco la balanza, cierto? Si usted está reuniendo mucho, ya... Yo creo que hay muchas cosas que tal vez con un teólogo aquí podríamos tratar de interpretar respecto a la economía judía, o cuáles eran los pilares que sostenían este plan que Dios tenía con su pueblo. Necesito decir algo. Sí, solo decir que cuando hablamos de pueblo tal vez vamos a hablar de Israel. Estamos hablando de la Israel espiritual, por favor, no estamos hablando del Israel actual, hoy día, geográfico, ni étnico. Pero, perdón, no dije el origen de la palabra. Claro, claro, es verdad. Te fuiste por las ramas, perdón. La palabra jubilación viene del latín jubilare, que significa gritar de alegría. Y ahí está lo contradictorio, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas que se jubilan en Chile no gritan de alegría, más bien gritan de preocupación, de insatisfacción, de dolor, si queremos, porque el monto de las pensiones es muy bajo. Es verdad. Ahí termine. Muy bien. Gipsy, por favor. Respecto a eso mismo, estuve estudiando el tema de las ofrendas. ¿Y ustedes saben más o menos cuánto ofrendaban en Israel los israelitas? Yo creo que como el 30% o 35% por ahí, ¿o no? Miren, del sueldo, de su sueldo, ¿cierto? De sus recursos. De sus recursos, eso queda mucho mejor. Ellos le daban a la iglesia en total, entre ofrenda y diezmo, el 40%. O sea, tú estabas muy cerca, el 30%. Y ahí yo analizaba lo siguiente. Es que normalmente nuestras ofrendas, lo máximo es que son proporcionales al diezmo. Pero el lenguaje de la ofrenda es que tú es que tan agradecido estás con todo lo que Dios te da. Por eso, sus ofrendas eran mucho mayores a lo que ellos diezmaban. Y eso, en parte, también la ofrenda tiene un componente que es de quitar el egoísmo de nosotros. Sí. Tanto el diezmo como la ofrenda son lecciones didácticas de Dios para ir luchando contra nosotros mismos, ¿cierto? Contra el egoísmo. Tal vez de tener un propósito distinto. Y también eso le impone a quien recibe esta donación el compromiso ético-moral de bien administrarlo. Eso quería... Que también daría para otro tema. Creo que nos estamos yendo por las ramas. Sí. Si el conductor no nos llama la atención o si la productora no nos llama la atención... Hoy día es feriado, tenemos chipelir, no hay problema. Hoy día es feriado. Hablamos de lo que queremos. No, no hay problema. Así con el jubilare. Yo pedí autorización con nuestra jefa y dijo, hoy feriado, nadie se enoja. Muy bien. No, mentira. Por favor, síguense a la pauta. Síguense a la pauta. Lo haremos. Saben, estuve analizando un poquitito el tema y le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a idear algunas cosas, ¿cierto? Que nos permitieran o que le permitieran a los chilenos mejorar el tema de las pensiones. ¿Qué te respondió? Estoy intrigado. Sí. A ver, ¿qué te dijo la inteligencia artificial? Lo primero, adivine. Número uno. Número uno. Educación previsional. Pero sale asesoría financiera. Consultar con asesores financieros certificados para entender mejor las opciones de inversión y gestión de pensiones. Es que es lo que decíamos el otro día. ¿Te acuerdas cuando hablábamos un poco de los fondos? La tasa que te cobran, cuál es en el que debes estar, según tu edad, etc. La AFP, el tipo de fondo según la edad, dónde invertir, dónde no. Al final, uno no entra en juego con eso. Yo creo que, ¿qué porcentaje de la población realmente analizará para decir dónde? O cuál escogió. Claro, ¿dónde coloqué mi fondo? Yo ahora, por ejemplo, yo les decía en el capítulo anterior, yo tengo todos mis fondos en el A. Es el más riesgoso, pero tengo harto tiempo para recuperarlo. Entonces tiene... No tengo mayor problema y lo tengo en el A. Y no lo muevo de ahí. Sí, pero, por ejemplo, Jaime, ¿tú estás pronto a jubilar? No, qué feo, qué feo comentario. Bueno, claro, en comparación a ustedes, estoy bastante más pronto. No, pero, por ejemplo, en tu caso, tú estás en otra etapa de tu vida. Sí. ¿Dónde tienes los fondos? Yo tengo distribuidos mis fondos mayormente en el fondo B y en el fondo C. Ya. Que el fondo B, digamos, es también más riesgoso. El fondo C es un poco más estable. Pero estoy entre el B y el C. ¿Y el sistema te permite tenerlos en el A? No he hecho el intento. Tú dices por mi edad. Sí. Tampoco me cargues con tantos años, pero no he hecho el intento. No, no, pero que de cierta edad se empieza a reducir la cantidad de fotos a lo que uno puede acceder. Sí. Oye, yo quería mencionar algo que hace una semana atrás fue también motivo de noticia aquí en Chile y que tiene que ver con este tema de asesorías financieras, previsionales. Entonces, asesorías que tienen que ver con temas, digamos, económicos o financieros. ¿Inversiones? Está exigiendo que todas aquellas personas que a través de redes sociales estén dando consejos o asesorías de inversión tengan que estar certificados por la CMF. Me llamó la atención porque lo conversamos aquí. No solamente lo hemos conversado acá. Fíjense que muchas instituciones internacionales, como parte de las estrategias que proponen para fortalecer, por ejemplo, niveles de educación financiera, es que ciertos influencers se dediquen a divulgar información financiera. Ahora, una cosa es divulgar y otra cosa es asesorar. Es que eso iba a decir porque de alguna forma lo que busca la CMF con esa regulación es que no existan personas que puedan de alguna manera manipular el mercado de compra de, en este caso, acciones. Sí. Por ejemplo, sucedía en todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, con FF. Con Felice y Forrado. Felice y Forrado. Es cierto que ellos te más o menos indicaban a ti, o no más o menos, sino que te decían, mira, usted por su edad, su perfil, no sé qué, conviene cambiarse a este fondo. Entonces, como se producían cambios masivos de fondos, eso manipulaba un poco el sistema y hacía que de alguna manera los dueños de FF, al parecer, al parecer, percibieran cierto tipo de ingresos producto de inversiones. Entonces, de alguna manera la CMF reguló eso y dijo, ustedes están prohibidos, no pueden hacerlo más. Recordemos que la CMF es un ente regulador. Sí, es un fiscalizador aquí en Chile. Ahora, extraño, lo extraño es que en el caso de Felice y Forrado, por ejemplo, yo seguía las indicaciones y funcionaba. A mí me funcionaba bien. Impecable. Hasta donde yo tengo entendido, los estudios que se realizaron demostraron que el impacto no era tan importante. Eso es lo que se decía, por lo menos en la opinión pública. Aclaro, aquí Gerson tiene una opinión distinta porque él lo vivió. Yo hice un ejercicio el otro día a propósito de pensiones. Bueno, todos los meses a mí, mi AFP me envía un correo que dice lo que tú llevas ahorrado. Entonces, un día dije yo, ¿y por qué no voy anotándolo todos los meses? Entonces, no voy a dar los montos, pero hice un pequeñísimo análisis desde diciembre del año pasado, 2023, ahora a mayo, que es la última información que tengo. De diciembre a mayo, que es un semestre, mis fondos de pensiones rentaron un 4,5% en seis meses. ¿Qué es bueno? Yo diría que sí, que es bueno. 4,5% nominal, es decir, sin considerar el impacto que tiene la inflación. Si yo esto lo corrijo por la inflación, seguramente no tengo en este momento en la mente el IPC del semestre, pero debe andar cercano al, no sé, 2%, eso me va a disminuir mi rentabilidad, ¿ok? Y sería una rentabilidad real. Pero fíjense que hubo momentos, por ejemplo, en febrero, en donde la variación fue de un 4,6%. En términos brutos, permítanme decirlo así, mis fondos desde diciembre a mayo crecieron en 3 millones de pesos. ¿De diciembre a mayo? Sí, en 3 millones de pesos. Harto. Sí, saquen ustedes la cuenta si quieren, ¿cierto? Eso representa un 4,5% de ganancia nominal, ¿ya? Y la pregunta que uno debe hacerse, y tratar de responderla de forma bien honesta, es, ¿seré yo capaz, si tuviera la posibilidad, claro, de administrar mis propios fondos, ¿seré yo capaz de obtener una rentabilidad similar o superior? Es una pregunta para el debate, cada uno tendrá su respuesta. Yo no tengo problema en decir la mía, yo creo que no sería capaz de generar eso. Significa, por tanto, eso que yo soy un admirador y yo creo que la AFP se mantengan. Yo creo que la administradora de fondos de pensiones, como tal, como administradora, lo hace bien. Esa es mi opinión personal, y no es política, es técnica, lo hace bien la administradora. Ahora, ¿las pensiones dependen solo de cómo administre la AFP? No, tristemente no. Entonces, ahí creo que hay un paño en donde hay muchas aristas que se tienen que cortar, tejer, coser, no lo sé, para que efectivamente se arme un sistema de pensiones robusto, que funcione como tal, que funcione como seguridad social. Que ahí yo estoy de acuerdo, no que funcione solo como, a lo menos, dos grandes direcciones. Que no funcione solo como un impulsor del mercado o del sistema financiero en Chile, porque así funciona. Los fondos de pensiones mueven, importantemente, el mercado financiero en Chile, y que tampoco funcione en otra dirección que solo signifique retornos tan grandes y positivos para las AFP. Yo siempre he pensado que nosotros debiésemos ser, de alguna forma, accionistas de las AFP. O a lo menos que la AFP, por ley, tenga la obligación de compartir con sus afiliados algún porcentaje, aunque sea mínimo, de las utilidades que tienen. Es una idea loca mía. No estamos hablando de las ganancias de los fondos, sino de las utilidades de la operación. De la operación en general, sí. Ahora, el otro día, nosotros creo que nos juzgamos acá en el programa por un sistema mixto. Todas estas últimas semanas se ha estado discutiendo bastante este tema en Chile. Han habido largas discusiones sobre el tema, más bien políticas. No he escuchado muchas discusiones técnicas, o tan técnicas, o técnicas políticas. Pero ha habido harta discusión en torno a este tema. Estaba revisando aquí el fondo A de mi AFP. Que es el, disculpa, que es el fondo más riesgoso. El más riesgoso, sí. Claro, ¿y qué implica ese riesgo? Que la mayoría de los fondos están invertidos en instrumentos de renta variable. Sí, dice que invierte más o menos entre el 40 y el 80% en renta variable y en el extranjero. Correcto. Mira, por ejemplo, el último mes tuvo una variación negativa del 5%. Pero en los últimos 12 meses ha acumulado una variación positiva del 17%, casi el 18%, en los últimos 12 meses. Ahora, ¿qué es lo loco? Que en los últimos 36 meses, a pesar de que en los últimos 12, una variación del 18%, en los últimos 36 ha tenido una variación negativa del 1,66%. ¿Qué quiere decir esto? En los últimos 3 años. Que todavía el fondo no se recupera luego de la pandemia. Sí, sí. Todavía no llega a un umbral. Eso es importante al momento de analizar. Cuando uno dice, claro, los últimos 36 meses, eso incluye todavía seguramente un año, año y medio de pandemia. Sí. Y la pandemia claramente marca un antes y un después en términos de rentabilidad. No se recupera, pero como tú lo dijiste ahora o la vez pasada, como ustedes son más jóvenes, tienen tiempo todavía suficiente, si es que se mantiene este mismo modelo, que a través de su capitalización y de los fondos que tienen, esa rentabilidad se pueda recuperar de alguna manera. Ahora, el promedio anual desde que se inició este fondo es del 5,27% al alza positivo. ¿5,7% nominal o real? Real. Real. 5,27%. Eso significa, tal vez para quienes nos escuchan o quienes nos están mirando por otros medios, que una rentabilidad real significa que ya está considerado el impacto de la inflación. O sea, es efectivamente lo que creció mi dinero. Si la inflación, para ponerlo más claro, si la inflación en ese periodo que dice Gerson fue de un 5%, quiere decir que la rentabilidad nominal fue de ese 5% más la rentabilidad que tenga el fondo. Sí, y de esto el 2% se invierte en renta fija nacional, el 12% en renta fija internacional, el 13% en renta fija variable nacional y el 73% en renta fija, perdón, en renta variable internacional. Bueno, ese es uno de los argumentos en contra que este modelo tiene, que yo lo mencioné hace un momento atrás, y que tiene que ver con que finalmente los dineros que forman parte del sistema de pensiones se mueven en términos prácticamente de especulaciones. Porque mayormente hoy día, cuando yo invierto 70% en instrumentos o en acciones de empresas internacionales, estoy de alguna forma haciendo una apuesta de que hasta hay tantos factores de que el mundo va a estar tranquilo, de que el país donde está la empresa va a tener crecimiento económico, de que los aspectos sociales van a tener un largo, etc. Tengo el fondo E. Que es el menos riesgoso. Sí, nos vamos al otro extremo. Este fondo E invierte, a la inversa, en renta fija nacional el 91%. Y en renta variable internacional solo el 2%. Y este fondo el último mes tuvo una rentabilidad negativa de 3,59%. Los últimos 12 meses negativos también, 3,96%. ¿Y los últimos 36? Los últimos 36 negativos también, 2,21%. Pero perdona, ¿menos negativo que el A? Menos negativo que el A... Creo que sí, porque era negativo tres y tanto por ciento el A, si no me falla la memoria, lo que dijiste. No. ¿No? No, 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 no. Creo que el A... Voy a ir negativo los últimos 36, 1,65. Ah, ya, un poquito más negativo entonces todavía el fondo E. Pero fíjate que no tanto. No tanto. No tanto. Y eso es efecto de la pandemia. Sí, los últimos 12 meses el A tenía una variación positiva de casi 18% y el E una variación negativa de 3,96%. Claro. Ahora, respecto a aquellos que critican actualmente el modelo y que en parte tienen razón, dicen, oye, pero si yo estoy a punto de jubilar, estoy obligado a estar en el fondo E, no me tienen que afectar estas pérdidas, por ejemplo. Claro. Entonces yo entiendo, aquí no estoy muy claro, pero tal vez si algún auditor o alguien que está ahí en redes sociales nos aclara, también sería útil. Pero entiendo que cuando ya tú estás a punto de jubilarte, esos fondos se congelan. Donde quiera que estén, en este caso en el fondo E, se congelan y no están sujetos a estas pérdidas. Pero me parece que en un periodo de tiempo muy cortito... Sí, 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 creo que sí. Tengo varios ejemplos de amigos, familiares, que estaban próximos a jubilarse y tenían una suma importante acumulada. Correcto. Y producto del estallido social y pandemia, perdieron muchísimo dinero. Ahí es donde... Mira, mira lo que propone la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE define tres pilares para un sistema de pensiones. Un primer pilar, que es un sistema público, en donde las pensiones no dependan de tu ingreso. Un segundo pilar, que es público-privado, de cotizaciones obligatorias asociadas a tu ingreso. Y un sistema privado de cotizaciones voluntarias respecto a tus ingresos. Que es básicamente lo que... Que es lo que hoy día nosotros mayormente tenemos. Pero lo dijimos la vez pasada, hay cierta cuota de solidaridad todavía, a pesar de que este... Que está presente. Este tema, claro, es más bien de capitalización individual. Hay ciertas trazas de solidaridad. Y no es por nada, pero yo conozco de manera muy directa personas que tienen también este componente solidario y el cambio fue notorio en su estilo de vida. Fue una mejoría sustancial. O sea, desde el momento en que se instala, en su momento, la mesión básica solidaria, que después en el gobierno anterior de Sebastián Piñera se transformó en la mesión garantizada universal, claramente eso viene a ser un apoyo importante. Exacto. Muy importante. Yo conversé con personas que antes no lo tenían. Exacto. Y me decían, o sea, yo ahora puedo... Porque muchos chilenos, incluso abuelitos, no son dueños de sus casas. Sí. Ok. Ellos tienen que pagar arriendo. Y un arriendo con sus pensiones, o con los que yo por lo menos tuve contacto, a duras penas daban a pagar una pensión. Una pisecita. Sí. Y vivían en condiciones muy difíciles. Sin duda. Oye, buen tema. Hemos desarrollado buen tema en este ratito de conversación. Nos entusiasmamos. Creo que es momento de hacer una pausa. Ah, sí. Pero ¿cómo? Es que les iba a hacer una pregunta. Ustedes... Bueno, Jaime, ustedes sí hacen un ahorro previsional voluntario, ¿cierto? No. ¿No? ¿Por qué pensé que sí? No. Yo pensaba que sí. No. Debo reconocer que no tengo ese hábito, pero tal vez, lo he estado pensando en el último tiempo, tal vez lo empiece a hacer porque, claro, como estoy más cerca que usted de la jubilación me ayudaría mucho a ahorrar un poco más. Porque ahí hay una bonificación también de parte del gobierno. Sí, además del gobierno. Hay un incentivo. Sí, correcto. Un incentivo al ahorro previsional voluntario. Y lo otro es que, bueno, va a depender del perfil que tienen ustedes. Si ustedes no confían en ustedes mismos, ¿cierto? Y creen que después les va a costar generar un propio proyecto que les permita mantener un estilo de vida cuando ya no puedan trabajar, creo que es una buena opción acceder a este ahorro previsional que es voluntario. ¿Sabes cuál es el problema? A nuestra edad. Que son malos problemas. Yo creo que a la edad de Jaime no. Pero a nuestra edad, nosotros no pensamos aún en la jubilación. No. No es tema. No sé. ¿En qué momento se produce el cambio de switch y uno dice, sabes qué, tengo que empezar a pensar en jubilar? Mira. Creo que... Mira, aún no lo tengo. No, no, no. Yo, es que, ¿cuándo me empecé a preocupar más de mis fondos de pensiones? Durante la pandemia. A raíz de los retiros. A raíz de los retiros. A raíz de los retiros, yo empecé a preocuparme más. Pero por un interés momentáneo para hacer tal vez otras inversiones del momento. Claro, sin duda. Sí, sí. No fue una cuestión, digamos, de voluntad propia, sino que más bien empujada, apalancada por la situación de, oye, ¿podré sacar un 10%? No es menor. Me puede servir para, no sé, voy a comentar lo que hice, cambiar el piso de mi casa, no sé, actualizar el auto, no sé. Para invertirlo finalmente. O, en muchos casos, fue también para pagar deudas. Hay que reconocer la nobleza del chileno o de la chilena en promedio. Pero, cuando recibe dinero, paga las deudas. Qué bonito. De hecho, los índices de morosidad durante la pandemia disminuyeron grandemente, en parte, por el retiro del 10%. La música nos presiona, nos presiona. Vamos a la música. Vamos a la pausa musical y ya estamos de vuelta aquí en Finanzas y Fe. Hoy, feriado, pero allí donde quiera que estén, esperennos. Ya volvemos con Finanzas y Fe. Mejor compañía. Nuevo Tiempo Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer Mi barca está segura aunque durmiendo adentro estés La tempestad vendrá, pero no ahogará mi fe Cuando más débil soy, aún más fuerte cantaré Que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver Y toda mi ansiedad desaparece ante tus pies Yo puedo descansar porque cuidas de mi ser Despierto y puedo ver que te quedas de otra vez Si el mundo está en tus manos, ya no temeré Ya no temeré Y en ti confiaré Si aún cuidas de las aves, yo confiaré En ti confiaré Y hoy te proclamarán Y hoy te proclamarán Aquellos que han caído Y hoy de pie están Los que tenían miedo Y hoy son fuertes Los que aún sin verte Te encontraron Y los llevaste de la mano hasta tu reino Te busqué primero Y hoy todo tengo Porque me añades cada día tus bondades ¿Cómo no alabarte cuando sé Que te quedaste a mi lado otra vez? Si el mundo está en tus manos, ya no temeré Ya no temeré Si aún cuidas de las aves, yo confiaré Y en ti confiaré Si el mundo está en tus manos, ya no temeré Ya no temeré Si aún cuidas de las aves, yo confiaré En ti confiaré Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer Mi barca está segura aunque durmiendo adentro estés Yo puedo descansar porque cuidas de mi ser Despierto y puedo ver que te quedaste Otra vez ¿Sabías que los grandes acontecimientos mundiales de hoy fueron anunciados hace cientos de años? Los eventos que vive nuestro mundo no son nuevos En el siglo VI a.C., un hombre llamado Daniel recibió mensajes claros sobre el plan divino para la humanidad ¿Te interesa saber más? Conoce la guía de estudio Biblia Fácil, Daniel 16 lecciones que recorren los 12 capítulos del libro del profeta Daniel Combinando historia y profecías Solicítala a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo al WhatsApp Más 56 9 64 80 80 88 Es totalmente gratuito y con entrega en todo Chile Conoce los misterios revelados acerca del pasado, el presente y el futuro Con el estudio Biblia Fácil, Daniel Aquí estamos nuevamente Hemos vuelto de esta pausa musical Creo que era Dudo Simra que sonaba, ¿cierto? Sí, Dudo Simra nos confirman por interno Directamente desde Ushuaia Desde Ushuaia ha llegado Dudo Simra con la pausa musical Oye, linda Ushuaia, me gustó ¿Sí? Sí, me gustó ¿Tú estuviste en el verano pasado? Estuve en el verano pasado, sí, en Ushuaia Bueno, estuvimos recorriendo Tierra del Fuego hasta Ushuaia Y después fuimos hasta Puerto Williams La ciudad más austral del mundo El viaje que vale la pena hacer Sabes que sí Les recomiendo algún día en su vida ir a Tierra del Fuego precioso Dicen que es muy, muy, muy bonito Maravilloso, sí El lado argentino, muy bien explotado, muy turístico El lado chileno, totalmente salvaje e indómito De verdad, es muy grande el contraste Qué bonitas las palabras, salvaje e indómito El lado argentino, grandes ciudades Eso estaba mirando, estoy mirando ahora Varios lugares El lado chileno, pueblos luchos Unos pueblitos chiquititos Sí, sí, sí Y muchos lugares inexplorados todavía De verdad, todo el lado Y toda la gente atochada aquí en la zona centro Sí Mandemos a... Mi sueño es vivir apartada de toda la gente Con internet satelital Trabajando desde la casa Yo creo, Gipsy, tu sueño Adiós No quiere nada, Gipsy Completamente ermitaña Sí, de verdad Bueno, yo cada vez que esto lo transparento en mi hogar Me dicen, hija Hija Hija, no Hija, qué bueno por la sociedad Qué bueno por la gente Hija, qué bueno por la gente No, yo soy de muy buen trato con la gente Así que no tengo problema de trato Solo que me gusta la tranquilidad Me gusta... Por eso me gusta... Donde vivo Muy bien Oye, déjame poner un dato Desastroso sobre la mesa No A propósito de pensiones y todo eso No me asuste, por favor No, no, es un dato Estoy mirando Un documento que se llama Pensiones bajo el mínimo ¿Ok? Que es de la Fundación Sol Una fundación Digamos que Que es muy crítica Del sistema de pensiones Pero estos son datos Y ustedes saben qué datos Dato mata relatos Correcto Mira Pero mira Para que vean Lo complejo Y por qué las discusiones Se tornan A veces tan Ideológicamente peligrosas A diciembre del año pasado 2023 El 50% de los jubilados Y las jubiladas Recibieron una pensión De vejez Menor A 343.000 pesos ¿Bien? Ese valor llega A solo 185.000 Si no se incluyera El subsidio correspondiente A la pensión garantizada Universal ¿Ok? O sea Ellos se autofinanciaron Jubilados y jubiladas Se financiaron Solo 185.000 pesos Producto De su ahorro previsional Claramente Claramente Ahí hay una falencia Y aún Esto se acentúa Más en el caso De las mujeres Porque ahí hay otra brecha Que las afecta Donde solo el 50% De las que se jubilaron Recibieron Una pensión Menor A 232.000 pesos Nuevamente Hay una brecha De género Muy grande Importante 151.000 Si no se consideraran Los subsidios Del Estado Por eso Es un tema Tan Tan candente Tan sensible Pero extrañamente A la vez Tan ideologizado Que por lo menos En este país No hemos avanzado Nada En los últimos Diez años Absolutamente Bueno Se ha avanzado Un poco Con pensión básica Solidaria Pensión garantizada Universal Si se ha avanzado Pero falta Mucho Muchísimo Oye me acuerdo De un aporte Importante Que se hizo Y un avance Creo yo Sobre todo Para todos los Comillas Papito corazón Deudores de pensión Alimenticia Cuando se hicieron Los retiros De los 10% Se retuvieron Expliquemos Que son los papitos corazón Porque nos van a Son Por favor Jaime Si puedes enderezar Tu micrófono Eso nos dicen Desde la ventanilla Totalmente en vivo Yo lo veo derecho Por favor Inclínalo Hacia el grado 0 Que no tenga ¿En qué latitud longitud? Dígame Yo aquí lo busco Eje vertical Ahí está bien Ahí perfecto Ahí está excelente Un toque y listo Después de ese breve paréntesis Decir que Oye perdón Todo lo que he dicho ¿No se ha escuchado? Sí No va a salir Apartamos de nuevo Por favor Ah no Nada de lo que Efectivamente Mejor Cuanto mejor Ya no nos pueden funar Claro Oye no Lo que estaba diciendo Es que el producto De los retiros del 10% Y también de una ley Que salió para que Los deudores de pensiones alimenticias Deudores y deudoras Pero mayor cantidad Deudores Sí Pudieran devolver el dinero Que tenían en deuda Entonces se les retuvieron Correcto Parte de sus fondos De retiro del 10% Lo cual fue una muy buena medida Para obviamente Aliviar ese tema Que en la mayoría Madres estaban viviendo A mí me Me daba hasta risa Algunos papitos corazón Subían a su historia A sus redes sociales Y ya le deposité Para que se compre Una parca Es tragicómico Tragicómico Oye déjame Seguir poniendo Datos desastrosos Dato No relato Vamos Dato desastroso Las nuevas personas Pensionadas En el 2023 Era todavía Mucho más complejo El 50% De las 158.000 personas Que se pensionaron Durante ese año A través de su ahorro La cotización Obligatoria Y la rentabilidad Conseguida por la AFP Solo lograron Autofinanciar Una pensión menor Adivinen a cuánto A 91.000 pesos Ay, ay, ay Y el 50% De las personas Que cotizaron Entre 30 y 35 años De su vida laboral Pudieron autofinanciar Una pensión menor A 196.000 pesos Yo les decía Fuera el micrófono Recién Para aquellos Que nos ven Nos escuchen Yo sinceré El monto que tengo Recaudado En mi AFP Pero les sinceré Que yo llevo Cotizando 30 años 30 años De cotizaciones Llevo 30 años Cotizando Con un sueldo Que es Superior A la Sí Mayoría De los chilenos Sí Sí Desde Gracias a Dios Desde un comienzo Hubo un momento En que Claro No ganaba Bueno Pero sí Es un sueldo Yo diría que en promedio No he hecho el ejercicio Tal vez sería bueno Pero hacia el ojo Esto es simplemente Una hipótesis mía Claramente Si yo saco Un promedio De mi sueldo Durante estos 30 años Efectivamente Va a estar Por sobre El sueldo mínimo O el promedio Del sueldo mínimo De los últimos 30 años En este país Sí Por ejemplo Yo creo que nosotros Tres que estamos Aquí en la mesa En estos momentos Percibimos ingresos Yo creo que por sobre El 70 80% De la población De nuestro país Sí Bueno Pero ahí Uno de los últimos Números del INE Es que La mediana Es decir La mitad De las personas En Chile Ganan menos Que el sueldo mínimo Exacto Que hoy día Es 460.000 pesos El 50% De la población Que trabaja Gana menos Que el sueldo mínimo Lo cual también Es un problema Para este tema De la capitalización Individual Por eso es que De alguna manera Tiene que haber Un pilar solidario Si no No llegamos Por eso No hay forma Y ahí es donde Empiezan a derivarse Otras posibles soluciones Lo conversamos Aumentar El porcentaje De cotización Nosotros aquí en Chile Cotizamos solo el 10% Claro De nuestra De nuestra De nuestra renta Hoy día se está hablando De agregar A cargo del empleador Un 6% Y la discusión es Hoy día Miren En lo que estamos entrampados ¿A quién va? Claro Si ese 6% Va directamente A la capitalización Del trabajador En su totalidad O Va a un fondo solidario Hoy día Las propuestas Están La mitad 3% Para el fondo Del trabajador 3% Para solidaridad ¿Y quién administraría Ese fondo solidaridad? Es otra discusión También claro Si lo hace la misma AFP O se crea un ente Estatal Que venga a administrar Y ahí Nos entrampamos En fin Entonces Aparece también eso ¿Aumentamos El porcentaje De cotización? O bien Como pasó en Francia Que es Muy complejo Socialmente hablando Aumentamos La edad de jubilación Que nos reíamos Y conversamos ¿Se acuerdan? El programa anterior Hoy día A los 60 años Por favor Eso implicaría Que hay que aumentar La edad de jubilación Para discutir Difícilmente Alguien En este país Va a querer cargar Con el peso De aumentar La edad de jubilación Es que yo voy a ir A con una bancarta Pero perdón No me hagan trabajar Pero perdón Yo creo Que es una discusión Que hay que dar Que hay que poner Los argumentos Sí totalmente Todos Incluso los políticos Los ideológicos Hay que ponerlo sobre la mesa Tengo el dato De cuál fue La AFP Más rentable El año pasado No Lo vamos a decir Digámoslo O no Voy a dar una letra Son datos públicos Ah sí No hay problema Modelo Modelo fue la más rentable Sí Por lo menos Con un 3% De diferencia Con la que le seguía ¿Alguien está en modelo? ¿Alguien está en modelo? Muy bien Bien Acá tenemos A Pablo Muy bien Yo me voy a cambiar Muy bien Yo me voy a cambiar Gipsy quiere ser modelo Gipsy quiere ser modelo Jamás quise ser modelo Muchas gracias No había Quorum No había No habían capacidades Oye pero Es todo Es todo un tema Y una discusión Que se tiene que dar El problema es que se da Desde un punto de vista Yo creo Muy Muy ideológico Más allá de lo técnico Porque las Las principales personas Que toman decisiones En este país Y en la mayoría De los países Son personas O son entes políticos Sí Entonces De alguna forma Lo técnico Pasa a un segundo plano En favor de De los acuerdos A los que se llegan Acuerdos políticos Entonces Lo técnico Al final Termina siendo Lo menos importante Aún siendo lo más importante Y las personas No tienen los conocimientos Financieros tampoco Para tomar buenas decisiones Y eso es un factor Que es importantísimo Sí, yo creo que ahí hay que apuntar Tal vez universidades O la misma FP Que hoy día lo hace Con mayor Ímpetu Que hace No sé Diez años atrás Tienen que Educar Previsionalmente Eso es una cosa Y lo otro Y lo otro que quería mencionar Se me olvidó Ya lo voy a recordar Ya lo voy a recordar Bueno, ya estamos Es que estoy cerca de jubilar Ustedes ya me Me sentenciaron Se me olvidó Lo que iba a decir Ahora Lo otro que también Causa mucho problema En nuestro país A raíz de una polémica Que salió en estos días Es que El sistema de seguridad O de pensiones De las fuerzas armadas Ah, correcto Es otro sistema Sí Y ahí sí Al parecer Al parecer Funciona Y es bien bueno Sí, funciona Aquellos que se quedaron En el sistema antiguo También lo dijimos Creo en el programa anterior Y no Fueron a FP También recibían Un sueldo Perdón Una pensión mayor Sí, son Tal vez no sean comparables En términos de De la densidad De población De uniformados Claro Sí, queremos Es difícil Comparar Un sistema de pensión De un país Con lo de ciertas Instituciones Ahora Yo creo que también Hay que mirarlo Como un insumo Para ver Qué de ese sistema Se podría rescatar Pero Pero claramente Hay un desafío Importantísimo En este país Y creo que No solamente aquí Yo me atrevería a decir Hoy día A nivel mundial Y que tiene que ver Con Hasta dónde Los estados A través de su gasto público Van a tener Condiciones y recursos Para seguir financiando Gastos sociales Como son Las pensiones Es complejo Porque alguien Tiene que pagar Y son los Mediante impuestos Seguramente Alguien tiene que pagar Exactamente Ok Ahora Eso sería De otra conversación Pero habría que ver Claro Cómo están Las tasas de impuestos Que se pagan En Chile Versus Las tasas de impuestos Que se pagan En otros países En donde tal vez Los sistemas de pensiones Sean más robustos Porque entiendo Que la reforma Que se quiere hacer Para recaudar más Es justamente Para recaudar más En parte Para todo este tema Del sistema de pensiones Yo creo Que hay que Recaudar más Es una aberración Para muchos Pero yo creo Que hay que Recaudar más Eso implica Tal vez Como se está haciendo Echar mano A evitar La evasión Y la ilusión Que si bien Es cierto Son dos conceptos Similares Son distintos La evasión Es ilegal La ilusión Legal Pero inmoral La raya La rayita De la legalidad Pero no es un delito Eludir impuestos Hay que mirar ahí Hay que ver efectivamente Si hay que subir Las tasas de impuestos También son decisiones Impopulares Y por el lado del Estado De achicar el Estado ¿Qué opinan? También Yo opino que sí También Porque también Otra propuesta es Achiquemos el Estado Comencemos a externalizar Es un poco lo que hizo Argentina Que también redujeron Por ejemplo Su personal Y eso también Que están en eso Exacto Ahora Eso va a generar dolores Sí o sí Muchos problemas Va a generar dolores Muchos problemas Yo creo que Yo creo que En esa postura Tampoco hay que ser Tan extremistas Ya Porque ahora Nosotros tenemos Un problema social También en Chile Y la inseguridad Está tremendamente elevada Entonces No sé qué tan buena decisión Sea En este momento Por ejemplo Reducir Ya es que me estoy metiendo En un tema Que es muy delicado ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy día Se habla de riesgos Globales ¿Ok? El Foro Económico Mundial Todos los años Presenta una lista De riesgos Globales Y de los que recuerdo Cambio climático Es un riesgo global Mira tú Si lo hemos visto ahora Nosotros Presiones sociales Es un riesgo Social importante A nivel mundial Ojo No estoy hablando Ni de Chile Ni de Latinoamérica Estoy hablando A nivel mundial Hay una serie De riesgos Globales Que están ahí Y que claramente Presionan Toda idea De un estado Que Quiera suplir Con mayor abundancia Las necesidades De las personas Tiene que haber Cooperación Por eso a mí me gusta Pensar En un sistema Que sea mixto ¿Ok? Es decir Que haya contribución Del estado Como la hay hoy día No estoy diciendo Nada Nuevo Que haya contribución Individual Como lo hay hoy día Que haya contribución Del empleador Como se está proponiendo Hoy día Y que eso Tal vez Venga acompañado De algunas otras Medidas anexas Que favorezcan Que nuestras pensiones De aquí a los pocos años Que me quedan Según ustedes Y a los largos Que le quedan a ustedes Puedan ser mejores Oye Solamente para cerrar Decir que En esta conversación Que tal vez fue Media fome A lo mejor puede parecer Media fome Para algunos A lo mejor Un poco técnicas Hablamos muchos términos Medios técnicos Hoy día Que tal vez No aclaramos tanto Pero lo que sí Puedo decir Es que De alguna u otra manera Nosotros En el día a día Aunque Tengamos Un trabajo ¿Cierto? Que recibamos Poco ingreso A lo mejor Vivimos solamente En nuestro Metrito cuadrado Voy a comprar El negocio De la esquina Pero todo esto Nos afecta Afecta Todo esto Importa Todo este tema De la educación Previsional De la educación Financiera Afecta Y a largo plazo Nos afecta Día a día A corto A mediano Y a largo plazo Solo una buena noticia Nos dice Jonathan Que efectivamente A partir del 1 de julio El sueldo mínimo Suba 500 mil pesos Aquí en Chile Algo así Como 480 dólares Más o menos Por ahí andan Para aquellos Que nos escuchan Tal vez Desde el exterior Así es Así es que Gracias por escucharnos Gracias por nuevamente Estar aquí En Finanzas y Fe Sigan disfrutando Este día Este día Feladito Calzones rotos Sopa y pillas O tortas fritas Como es en Argentina Y diferentes cositas Ricas allí Para disfrutar En familia Nos sigamos Que Dios les bendiga Y nuevamente Agradecemos aquí A Radio Nuevo Tiempo Chile Por la posibilidad De hablar de estos temas Tan contingentes Pero a la vez Tan importantes Para Nuestros amigos Y amigas Que nos escuchan Un abrazo Nos vemos El próximo jueves